Hola Hola ¿Te gusta leer? Me encanta leer ¿Qué libros te gusta leer? Mortadelo y Filemón ¿Y alguno más así de novela o algo así? Sí, Super López ¿Y qué más? No sé, de capturar dinosaurios de salvar el mundo como un superman pero un super López Ah, bueno ¿Y qué más libros te gusta? No sé, también me gustan de miedo de intriga A ver dime alguno, dime algún título Pesadillas ¿De qué va? De que un niño está creciendo demasiado rápido de la sangre del monstruo, de secuestros de matanzas, de todo eso ¿Tenía alguno más? Un libro que me guste más como yo No sé, pues de que hay que aprender inglés a jugar los deportes y todo eso Ah, vale, muchas gracias Adiós